2, 3, 4, 5, 6, sale la chica, 1, 2, 3, 4, voy abajo, la mano encima del culete, busco en medio de las piernas, llevo la cabeza, levanto una pierna, pasa, levanta, respira, base. Vamos hacia el otro lado, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, segunda, base, 1, preparo, paseo a la izquierda, 1, 2, 3, viene la chica, jalo a la espalda, la llevo hasta el cuello, la chica va a buscar el suelo como una, acompaño, vuelta y base, explícate para la chica. Voy al básico Aunque esté lejos Preparo mi agarre Vamos a hacer un pas con el dos El lanzamiento con el dos Y vamos a utilizar la posición Aquí, bloque A la final, posee el dos Recupere la balance Y después, todo Y turné Porque el queso es que te va a hacer ¡Okey! ¡Oye! 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 ¡Oye!